Mi impresión al ver las fotos y los comentarios que habían intercambiado entre sí ambos funcionarios fue que no estábamos en presencia de un hecho de acoso sexual laboral, valoración también por mi formación, le guste o no, a la edil interpelante. No vi en ese momento ningún tipo de rechazo por parte de la funcionaria, ni la funcionaria demostró desagrado al recibir las fotos. Tampoco me manifestó que eso la hubiera afectado ni física ni psicológicamente, como tampoco me dijo que eso la afectara en su entorno laboral. Considerando lo que acabo de expresar, valoré que se trataba de un vínculo entre dos funcionarios con determinada confianza y que se trataba de la vida privada de ambos. También valoré que no existía entre ellos relación de subordinación, ambos funcionarios son dependientes de direcciones generales diferentes, no comparten oficinas, es más, están muy distantes una de la otra y además no coinciden sus horarios de trabajo. Por lo tanto, tampoco surgía que hubiera allí un chantaje sexual y no existía tampoco un acoso sexual ambiental. Y acá lo que existió fue un intercambio entre personas adultas, un intercambio, intercambio, es decir, te mando y te respondo y eso fue lo que uno pudo percibir y leer de esos mensajes que existían y que se llevaban seguidos por mí. Y seguimos insistiendo con el delito y seguimos insistiendo porque iniciamos la investigación administrativa y seguimos... Pero está claro porque no se luchan en la investigación administrativa, está claro porque no hay ningún delito, está claro porque no hay descubrimiento, está claro porque no hay corrupción, está claro porque no hay nada. Lo que se ha inventado transmitir en forma, en mi opinión, en mi opinión, va tardeando un tema muy importante, muy importante como es el acoso sexual y el acoso laboral que en este hipótesis que nos tocó actuar a nosotros no existía, no solamente no existía denuncia de nadie, como yo lo dije y lo repetimos con la doctora Hoyer, sino que en los términos del intercambio, ningún intercambio no se percibía por ninguna forma ni tampoco se verbalizó por parte de la supuesta que denuncian ahora, ningún tipo de actitud que la confiniera de alguna forma.